Candy Candy, Continuanza, Capítulo 9 Candy estaba en su habitación contemplando el techo de madera fina brillante, tan nueva que desprendía su olor, una fragancia relajante, tan delicioso como el de las sábanas de su hermosa cama. Río en el amanecer, agua en tus ojos claros, caer, subir en lo azul, transparente, casi blanco, cielo en el río del alba, mi amor en tus ojos vagos, oh, naufragar, ascender, siempre más hondo, más alto, río en el amanecer, Terry, Anthony, ¿qué será de mi destino? ¿Cómo deberé elegir? ¿Elegir como si se tratara de un artículo en el mercado de las pulgas? Trato de describir en la oscuridad tu nombre, trato de describir que te amo, trato de decir a oscuras todo esto, no quiero que nadie se entere, que nadie me mire a las 3 de la mañana, paseando de un lado a otro de la estancia, loco, lleno de ti, enamorado, iluminado, ciego, llena de ti, derramándote, digo tu nombre con todo el silencio de la noche, lo grita mi corazón amordazado, repito tu nombre, vuelvo a decirlo, lo digo incansablemente, y estoy seguro que habrá de amanecer, debo ir a ver a Albert, hoy no puedo salir del colegio, pero tendré que escapar, como siempre, Candy se bañó, sea listo, se perfumó, contó sus pecas, tenía 52 en ese momento, su cabello colorado bien dorado resplandecía con el sol, y su vestido hacía juego con sus zapatos, ese día el color predominante para ella, era el color violeta, le costó un poco de trabajo infiltrarse y después escapar, por donde era de costumbre, un pequeño pasaje, que conducía a la calle, tenía en su cabeza los segundos que debía correr para lograrlo, y así pasar, sin ser vista, pero no por arte de magia, una de las monjas, se empezó a rascar la pierna izquierda, y fue ahí cuando ella aprovechó para ir a toda prisa, y lograr escabullirse y encontrar, unos segundos de libertad, los necesitaba para llegar donde Albert, caminó ansiosa por las calles, tampoco podría quitar mucho tiempo a su día, degustó todo lo que pudo, y disfrutó los hermosos rayos del sol, que pegaban sobre su cara, que aire tan delicioso, y oxígeno puro y limpio, que delicioso día, disculpe señorita, que horas tiene, son apenas las 10 de la mañana señor, muchas gracias señorita, tenga usted buen día, gracias lo mismo, usted también, Candi llegó al zoológico, y no puede evitar leer una noticia, o más bien, un aviso, por favor señores turistas, abstenerse de alimentar los animales, ya en vista de que se han presentado, casos donde los animales responden, agresivamente, y mucho menos darles de comer con la mano, atentamente, el zoológico, espero puedan comprender nuestro mensaje, Candi, Candi, ¿tú eres amiga de Albert? Sí, ¿qué sucedió? Pues es que, él estaba alimentando a una leona, pero resultó rasguñado, lo aruñaron, pero no es grave, no te preocupes, solo que, está herido, solo es una pequeña fisura, solo necesita reposo, voy a verlo ya mismo, sí señorita, dale, le será de compañía, está solo, no de siempre, gracias, Albert, 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 ¿cómo estás Albert? Hola pequeña, no te preocupes, no fue nada, solo un gatito me aruñó, un gatito muy flaco y peludo, y quién le manda meterse, en donde no me han llamado, era una leona, ¿no es así? qué gato tan afeminado, jajajaja, ay Candi, solo digo sandese, discúlpame pequeña, solo necesito un poco de descanso, fue algo inusual, los animales, sobre todo los leones, están algo inestables, están inconformes por algo, no sé por qué tendré que averiguarlo, al recuperarme, señor Albert, señor Albert, señor Albert, señor Albert, señor Albert, señor Albert, por favor, dígame, dígame, tranquilo, tranquilo, calma, calma, pequeño, ¿qué te pasa? tranquilo, recuerda que estoy aquí, yo te puedo ayudar en lo que sea, no te preocupes, Albert, Albert, ayúdenos, los leones están muy inestables, se siente, se cree mejor, disculpe, usted está mejor, ¿cierto? pues, pues me duele bastante el brazo, donde me arruñaron, pero tranquilo, pequeño, dime, ¿qué ocurre? ¿cree que podría ayudarnos? recuerde que usted es el único que sabe de medicina, suministrar a los animales, tranquilo, pequeño, tranquilo, cálmate, cálmate, que yo voy a solucionar tu problema, no te preocupes, sí, sí, está bien, dime todo otra vez, que parece un trabalenguas que no te entendí casi, señor Albert, por favor ayúdenos, los leones están muy inestables, ¿se siente mejor? ¿cree que podría ayudarnos? recuerde que usted es el único que sabe de medicina, y sabe suministrar a los animales, está bien, debo ir, espérame aquí, Candy, no vayas, no demoro nada, está bien Albert, Albert, vamos Ferney, yo te ayudaré, ya habrá tiempo para descansar, Albert se fue con uno de los cuidadores de animales, pero Candy quedó sola, ay no Albert, ¿cómo voy a dejarte solo en esas condiciones? voy a ir a ayudarte en lo que más pueda, y Candy se fue detrás de Albert, que ya estaba solucionando el problema con los animales, mira Ferney, debes administrarle un poco de tabernil a las aves, solo necesitan eso, ya que su proceso de formación de plumas requiere algunos nutrientes, también rociarlos con parasital, que es un spray para las plagas, infecciones y parásitos, solamente eso, ya después te diré cómo solucionar lo de los animales de cuatro patas, los cuadrúpedos, sí, pero me refiero a los de la clase carnívora, es que la alimentación y el cuidado de estos es algo especial, sí señor, Albert, ayuda, Candy, un feroz león, estaba acechando a Candy, quería devorarla, y está listo para comérsela, a una bestia como esa, solo le bastaba con morder su cuello, o aruñar su rostro una sola vez para destrozarla, no puede ser, Candy, no te muevas, mantén la espalda recta, no te inclines, Albert, Candy, calma, Albert corrió con todas sus fuerzas, y puso su cuerpo frente al de Candy, para ser el objeto de caza de la gran bestia, el león se fue con todas sus fuerzas, y atrapó a Albert, rodaron por el lugar, la gran fuerza del animal tenía a Albert vulnerable, que iba a hacer algo contra un animal, de 190 kilogramos, el león mordió a Albert, y Albert no pudo evitar gritar, ¡GANDY! ¡CORRE, CORRE, PEQUEÑA! No Albert, ayuda, Candy, estaba perdida, no sabía qué hacer, por eso solamente decía, Albert, ayuda, alguien, que lo ayude, un disparo en su pata trasera, hizo al león retroceder, y al dar dos pasos, se durmió, ya los responsables del zoológico, enviaron a cazadores y cuidanderos, para que solucionaran, ese terrible acontecimiento, durmieron al león, con un dardo, Albert cayó inconsciente, pero Candy, lo tomó en sus brazos, Albert, tú, me salvaste la vida, estoy tan agradecida, Albert, Albert, Albert. Albert.